Planeado viajar a Chihuahua, Delicias, a Cuauhtémoc, vamos a tomar en cuenta estas condiciones, afortunadamente la lluvia empieza a dar tregua, ligeramente empezamos a notar cambios, eso sí, continuamos con presencia de nubosidad, pero todo parece indicar que para nuestro fin de semana se retira la presencia de lluvia en la mayoría de los municipios de nuestro estado. Empezando por Ciudad Juárez, por supuesto, quienes en esta mañana tenemos 20 grados centígrados, el viento que se incrementa a los 6 kilómetros por hora, un cielo totalmente despejado en nuestra mañana, sin embargo en el transcurso del día se espera que empiece a llegar la nubosidad en nuestra frontera, hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando una temperatura máxima de 33 grados centígrados, temperatura mínima de 19 grados centígrados y el viento el día de hoy que se estará incrementando de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Vamos a ver los siguientes tres días aquí en nuestra frontera y es que vamos a continuar con presencia de nubosidad, el día de mañana sábado cielo parcialmente nublado, para el domingo cielo de parcial a mayormente nublado, para el día lunes continuamos con presencia de nubosidad, cielo parcialmente nublado, hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas de 31 y 30 grados centígrados, temperaturas mínimas de 18, 17 y 15 grados centígrados, un poco de viento para nuestro fin de semana, esto también vamos a tomarlo en cuenta el día de mañana que se estará incrementando de los 15 a los 25 kilómetros por hora y será para el día domingo que junto con estas nubecitas lleguen corrientes de viento un poquito más fuertes, incrementándose de los 25 a los 40 kilómetros por hora, esperando que para el día lunes el viento empiece a ceder aquí en nuestra frontera, incrementándose de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Nos vamos también por supuesto con Chihuahua, quienes han tenido bastante lluvia, el día de hoy continúan con esta condición alcanzando un 30% de probabilidad de precipitación, para el día de mañana sábado, a pesar de que continúan con presencia de nubosidad, todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación y el domingo un cielo total y completamente despejado para Chihuahua, 0% de probabilidad de lluvia en cuanto a las temperaturas máximas de 32, 30 y 31 grados centígrados, temperaturas mínimas de 17 y 16 grados centígrados, afortunadamente los vientos prácticamente en calma que se estarán incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Vamos también con Cuauhtémoc, quienes también ya tienen un par de semanitas con muchísima lluvia, el día de hoy a pesar de que continúan con este pronóstico, se espera que poco a poco se empiece a retirar, la probabilidad de precipitación y la nubosidad para nuestros amigos de Cuauhtémoc. Por lo pronto el día de hoy alcanzando hasta un 70% la probabilidad de lluvia, con un poco de actividad eléctrica, sobre todo ya después de las 5 de la tarde, para el día de mañana sábado todavía con probabilidad de precipitación, pero poco a poco empieza a ceder, incrementándose tan solo a un 30%. El día domingo se retira totalmente la nubosidad para Cuauhtémoc y se quedan con un 0% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas de 25 y 24 grados centígrados, temperaturas mínimas de 12, 11 y 10 grados centígrados, vientos también prácticamente en calma que se estarán incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Nos vamos con delicias, quienes a pesar que desde el día de ayer tienen bastante presencia de nubosidad, todo parece indicar que tendrán un fin de semana sin nada de lluvia, 0% de probabilidad de precipitación, cielo de parcial a mayormente nublado, alcanzando temperaturas máximas de 35, 33 y 32 grados centígrados, mínimas de 19 y 18 grados centígrados, vientos también prácticamente en calma que se estarán incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Nos vamos con Hidalgo del Parral, quienes también han tenido semanas un poquito complicadas, bastante lluvia, actividad eléctrica, incluso caída de granizo, pues el día de hoy se mejora ligeramente la condición, pero no se retira del todo la nubosidad para Hidalgo del Parral, el día de hoy cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación, para el día de mañana incrementa la nubosidad para Hidalgo del Parral y con esta nubosidad llega ya un 70% de probabilidad de lluvia, de igual forma un poquito de actividad eléctrica, sobre todo durante la madrugada del sábado. Para el domingo se empieza a retirar la probabilidad de lluvia, pero continúan con cielo parcialmente nublado, en su mayoría despejado. En cuanto a las temperaturas máximas para Hidalgo del Parral, de 28 y 26 grados centígrados, temperaturas mínimas de 15, 14 y 13 grados centígrados, vientos también prácticamente en calma, que se estarán incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Finalizamos con nuevo Casas Grandes, quienes han tenido mejores condiciones, cielo totalmente despejado para arrancar su fin de semana, viernes y sábado, nada de nubosidad, 0% de probabilidad de precipitación, será ya para el día domingo, que a pesar de que continúan con un 0% de probabilidad de lluvia, empieza a llegar la nubosidad para nuevo Casas Grandes, alcanzando temperaturas máximas de 31, 29 y 27 grados centígrados, mínimas de 14 y 13 grados centígrados. Como podemos ver, en gran parte del estado estamos teniendo cambios, sobre todo en la temperatura mínima, descendiendo poco a poco, así es que esto también vamos a tomarlo en cuenta. Vientos el día de hoy que se estarán incrementando de los 15 a los 30 kilómetros por hora, ya para el día de mañana empieza a ceder un poquito el viento, incrementándose de los 15 a los 25 kilómetros por hora, misma condición que se extiende para el domingo, ya para finalizar el fin de semana. Vamos a aprovechar que todavía tenemos temperaturas bastante agradables, porque se espera que para la próxima...